David Rodríguez y José Aravena, porque están todo el día estando a la talla. José Aravena, Juan David y Nelson, obviamente. Ay, no sé. Nelson Mauri. Porque es obvio, o sea, todos vemos lo que hacen en el programa para resaltar y... Él nos pinta mono. Ay, no sé. El José Aravena. Sí, eres un pinta mono, Miguel Garcés. Pero te queremos así. Ay, no sé. José Aravena es muy pinta mono. Igual Miguel Garcés de los cantantes y José Aravena de los bailarines. José Aravena, el más pinta mono. Ay, no sé. El Nelson en buen sentido pinta mono. No tiene ninguna mala onda, muy buena onda el niño y... Porque es un niñito. Pero igual tiene que pegarse su ubicadita de repente. Ay, no sé. Es Juan David, Juan. Miguel Garcés la pasa muy bien. Realmente he divierto mucho con él en los programas. O sea, es muy simpático. Miguel Garcés. De todas maneras. De todas maneras. Pero en mala. Porque de repente como que aburre, ¿cachai? Ay, no sé. La Katy. Pero en buena. Lo Caranza, el José Aravena. Ellos son los más pinta mono. Juan David de los cantantes también. Juan David. Aparte del Nelson, el Juan David también se las lleva a todas. Juan David. Lejos del más pinta mono. Juan David, obvio. Pero indiscutiblemente, Juan David Rodríguez. Juan David. El José Aravena y Juan David. ¿Por qué andan tirando tallas todo el rato? Y aparte son simpáticos. Buenas sus tallas. Sin el programa de ellos no sería nada, yo creo. Ay, no sé.